Al municipio no le ha costado nada y les voy a decir, ¿ustedes creen que las miles de jóvenes que han ido a esperar al aeropuerto, que han intentado verlo en la ruta de bajada, o que anoche han ido casi a dormir en el hotel y que ahora se están trasladando al estadio en Del Estrón, son muchachos que no aman a la selección? ¿Ustedes creen? ¿De dónde se sacan? Simplemente que esos jóvenes están orgullosos de que venga a La Paz, ya quisieran otras ciudades tener la suerte de recibir a un ídolo como Messi, como lo tuvimos la suerte cuando llegó Pelé, o recibir a una selección campeona del mundo. Eso es simplemente ser amable con una selección a la cual le vamos a ganar, a una selección a la cual le vamos a mostrar que tenemos un equipo de altura, tenemos un arquerazo, eso es. Entonces hoy día ustedes van a ver también afiches alusivos a nuestra selección. Eso es nada más ser amable, y los paseños somos de amables, sabemos reconocer los que son, y eso no nos achicopal, eso no nos achuncha, sino eso más bien nos desafía y nos obliga a estar por encima de ellos y a ponernos por encima de ellos. Entonces, tranquilos, no se ha gastado ningún recurso público, es un aporte de la empresa privada que creo también importante, que mostrar a la ciudad de La Paz como una ciudad tolerante, como una ciudad que recibe y sabe dar bienvenida a los que la visitan. No, los concejales del MAC se dedican a sacar leyes en beneficio de la ciudad, y no aprueban nada para la ciudad, solo se dedican a hurguetear y hurguetear. Diputados que también han salido a criticarnos, yo les digo, ¿qué leyes han aprobado por la paz? Solo se dedican a ver problemas y no ver hacia adelante. Entonces, yo les vuelvo a decir, amamos la paz, amamos Bolivia y le ganaremos a la Argentina.